Bienvenidas a Notas Clínicas Hermosas Almas de Nightingale. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en medicina y en enfermería. La escala de Glasgow. Pero no te preocupes porque lo vamos a explicar de una manera que sea súper sencilla de entender y poner en práctica. Primero, ¿qué es la escala de Glasgow? Es una herramienta utilizada para valorar la conciencia y el estado neurológico del paciente. Se compone de tres componentes. El puntaje más bajo es de tres puntos y el óptimo es de 15 puntos. Debe desglosarse en estos apartados y se tiene que puntuar la mejor respuesta. Esta escala se tiene que estar valorando en diversos intervalos para poder estar monitoreando de una manera más óptima al paciente. Comencemos con la apertura ocular. La respuesta ocular en la escala de Glasgow va a estar evaluando la apertura y la función de los ojos. Se utilizan cuatro componentes para evaluarlo. Apertura espontánea, cuatro puntos. Si el paciente abre los ojos de forma espontánea sin necesidad de estímulos, se otorgan cuatro puntos en esta categoría. Esto sugiere que el paciente está en pleno estado de alerta. Apertura al estímulo verbal, tres puntos. Si el paciente responde abriendo los ojos ante una orden verbal como decirle, ¡Ey! Abre los ojos! Estaremos puntuando tres puntos en esta categoría. Apertura a estímulo doloroso, dos puntos. Si el paciente abre los ojos en respuesta a generarle dolor, por ejemplo, apretar parte de la uña, estimular alguno de esos puntos dolorosos, le estaremos asignando dos puntos. Y por último, ¿qué sería lo peor es sin respuesta? Un punto. Si el paciente no abre los ojos en ninguno de los apartados anteriores, sabemos que será la puntuación más baja. ¿Qué cosas debemos preguntarnos al momento de evaluar este ítem? ¿El paciente responde? ¿Abre los ojos espontáneamente? ¿O espera a que le demos un estímulo doloroso? ¿O simplemente no los abre nunca? Respuesta verbal. Esta va a estar evaluando la capacidad del paciente de comunicarse coherentemente y vamos a estar asignándole cinco puntos. Orientado y coherente. Si el paciente se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona, le vamos a estar asignando cinco puntos. Confuso. Si el paciente se encuentra desorientado en tiempo, espacio y persona, pero puede mantener una conversación coherente contigo, le estaremos asignando cuatro puntos. Palabras impropias. Si el paciente se encuentra hablando, pero dice palabras confusas, incoherentes, que una sola frase no tenga ningún sentido, le asignaremos tres puntos. Sonidos incomprensibles. Si el paciente emite simplemente ruidos y quejidos o no puede hablar en absoluto, le asignaremos dos puntos. Sin respuesta. A esta categoría le vamos a asignar un punto y es la más baja. Esto lo estaremos otorgando cuando el paciente definitivamente no nos responda y si aplicamos un estímulo doloroso y no hace ningún sonido, pues ya sabemos que está en lo más bajo de esta categoría. ¿Qué nos vamos a estar preguntando en este ítem? ¿El paciente está orientado y conversando o estás conversando pero confuso? ¿Emite algún sonido o definitivamente no hace nada a pesar del dolor? Seguimos con la parte motora y espero que hayas movido tu dedito para clicar en el botón de suscribirte y de darle like a este video. La parte motora de la escala de Glasgow evalúa la función del paciente en la parte motora y nos va a estar dando información sobre la función neurológica y la capacidad de mover las extremidades. Esta parte se divide en seis categorías. Obedece órdenes verbales. En esta vamos a estar puntuando con seis puntos, es la más alta en la parte motora y corresponde a que el paciente pueda realizar movimientos específicos de las extremidades en base a una orden verbal. Por ejemplo, que le digas que levante la pierna, levante los brazos. Localiza el dolor. Cinco puntos. En este caso estaremos evaluando si el paciente puede mover sus extremidades al aplicar un estímulo doloroso. Este movimiento tiene que estar dirigido hacia el sitio en donde se está generando el dolor. Un ejemplo sería, ya sabemos, presionar con los nudillos el esternón y si el paciente mueve sus extremidades hacia ese punto le estaremos asignando cinco puntos. Retirada ante el dolor, en esta categoría estaremos puntando cuatro puntos. En este caso el paciente va a estar realizando un movimiento en base a un estímulo doloroso pero no sería como que enfocado hacia ese punto sino más bien de retirada. Flexión anormal. Tres puntos. Si el paciente no responde a las órdenes verbales, no responde a los estímulos dolorosos pero presenta flexiones anormales en las extremidades, ya sabemos que lo ubicaremos en esta categoría. Extensión. Dos puntos. Si el paciente nuevamente no responde a los anteriores ítems pero mantiene sus extremidades en extensión, vamos a estar asignando dos puntos. Ninguna respuesta motora. Si el paciente no responde a órdenes verbales, a estímulos dolorosos y definitivamente no presenta movimientos, le estaríamos asignando la puntuación más baja que en este caso es un punto. Ahora veamos un ejemplo. Imaginemos que tienes un paciente al cual tienes que evaluarle el estado neurológico. Lo primero que haría será intentar hablar con el paciente. Hola, ¿puedes oírme? Como vemos, el paciente no responde verbalmente ni abre los ojos. Luego aplicaremos un estímulo doloroso para ver su respuesta. ¿Qué puntuación tiene este paciente en la escala de Glasgow? En este paciente se puede decir que tiene una puntuación de 6 puntos, pero vamos a desglosar cada uno de los ítems. Lo primero es la apertura ocular. Cuando intentamos hablar con el paciente, este no va a estar abriendo los ojos, ni siquiera nos va a responder. Por eso, en la apertura ocular y en la función verbal le vamos a asignar la puntuación más baja que corresponde a 1. Seguimos con la respuesta motora. El paciente no se mueve hasta que nosotros le estamos aplicando un estímulo doloroso a su movimiento inespecífico, pero al menos estamos teniendo un movimiento, por lo cual lo vamos a estar catalogando en retirada, que va a estar valiendo 4 puntos. La puntuación total es 6 puntos, es una puntuación baja, lo que nos habla de un compromiso neurológico en este paciente. Esto ha sido todo sobre la escala de Glasgow, recordemos que es una escala muy importante para evaluar la función neurológica, espero que la hayas entendido. Si tienes dudas, déjala en los comentarios, al igual que sugerencias para nuevos videos. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram y descargar todos mis apuntes de la carrera en NewBooks. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.